En horas de la tarde de este lunes se llevó a cabo la socialización de la aprobación de recursos de regalías para el estudio y control de inundaciones de la Comuna 1 de Barranca Bermeja. Con la aprobación de estos recursos podremos iniciar los estudios y gracias al plan de ordenamiento territorial recientemente aprobado quedó establecido que una vez se tengan los estudios con las obras de mitigación se levanta la medida de riesgo, o sea la condición de riesgo de este sector e inmediatamente se pueden acceder e iniciar inversiones públicas y la provisión de servicios públicos. El encuentro se llevó a cabo en la cancha del barrio Cardales con la presencia de habitantes del sector presidentes de Junta de Acción Comunal, Alcaldía, Secretaría de Hacienda y Secretaría de Planeación. Es un gran logo de esta administración municipal y estamos muy contentos, muy merecidos de este acontecimiento especial que en mi edad nunca lo había visto. Por muchos años las familias de la Comuna 1 del distrito de Barranca Bermeja han sido damnificadas por el desbordamiento del río Magdalena en temporadas de lluvia, por lo que los habitantes de esta comuna se sienten agradecidos por la aprobación de este proyecto que esperan termine con esta problemática.